Como lección, que no sea nuestro pan de caras y de perdón a nuestras ofensas Me dejé llevar muy por el vestido ¡Eso es puenchat, madre! Yo solamente quiero estar con usted, padre, ¿ok? No me importa si los fantasmas nos tienen cólera o algo así El día de hoy, escúchame, camarita Vamos a ir a un lugar embrujado ¿Ok? Como sabrán, no estoy solo Siempre han acompañado de una persona ¿Por qué se ve negro, mano? Ah, chucha, la cambió No cambies negro, está que cambia de colores Escúchame Les voy a decir una cosa Hoy Encontraremos la alma más triste Que se ha podido encontrar Que no descansa Que ronda por las calles Que ronda en una casa que no le pertenece Bueno, quizás sí le... No, no le perteneció porque la alquilaba y se murió ahí Bueno, se suicidó No sé la nota, mano No sé realmente la historia La vamos a contar con alguien que realmente la sepa No estoy solo Siempre vengo acompañado Porque ustedes saben que... Bueno, realmente sí estoy solo Porque realmente todos mis amigos se fueron, mano Ángel Ramírez se fue Está dando indirectas como una estúpida Parece una mujercita No, pero bueno Al caso, bro Enfoquémonos en el stream de hoy ¿Eh? Tardón Mano, lo siento Lo lamento Realmente Me he demorado Pero acompáñame con esta canción Acércate, por favor Solo vive esa canción Escucha un poco esa canción Relaja tu cuerpo Si estás ahí Comiendo un bróster Si estás ahí Tocándote algo Disfruta este stream Que va a estar Muy épico Ok Se me sale el español de vez en cuando Pero bueno, es normal ¿Sí, gente? China de mierda Cállate lo circo, bro A ver Por favor Quiero dar pase A una persona Muy especial Una persona Un ícono del internet ¿No? Una persona que No sabemos si tiene A menores de edad En su casa No va a pensar la gente Que tengo niños ahora ¡Este lo circo! Se viene lo más esperado Oye, mano No tengo miedo, de verdad Lo que yo sí le tengo miedo Es a la muerte Eso es lo único Que yo le tengo miedo Tengámosle miedo A los vivos No a los muertos Los muertos ¿Qué te van a hacer? ¿Te van a meter una bofetada? No es una película El muerto va a agarrar Y te va a meter un cuchillo, bro No El vivo sí El vivo siente El vivo toca Con ustedes El grandísimo Al cementerio hubieras Hubiera sido rata Más emoción Baneado Si vas a sentir más emoción En el cementerio Te vas baneado, mano Te vas a ver otro streamer ¿Ok? No voy a ir al cementerio Al cementerio van todos los días, bro El cementerio es lo más fácil Y obviamente Tú dices Vamos a buscar un lugar Donde no descansen las almas O donde penen Un cementerio No Pero mejor es un lugar abandonado Un lugar donde Puedas caminar Donde Donde hayan drogadictos O realmente No sé si encontremos almas O drogadictos, mano Porque hay drogadictos Que van a estar durmiendo ahí Y no lo sabemos Pero es parte de la vida Ok A continuación El más esperado Ha venido desde Arequipa Está agotado Lo ha dejado su mujer Hace poco tiempo Pero él a pesar de eso Ha venido a cumplir su labor de padre Porque él quiere Que las almas puedan descansar bien De una manera El fantasma se fue a dormir No, mano No digas esa mierda, por favor No digas esa mierda, mano ¿Cómo que el fantasma se fue a dormir? ¿Quién mierda duerma a las nueve? Mano ¿Quién mierda duerma a las nueve de la noche, mano? Absolutamente nadie, viejo ¿En serio? En serio, mis adoquines Ok La persona Que viene a continuación Es una persona que no puede mutear la lluvia Pero sí Puede hacer que llueva Él es El padre Domingo ¿Más a la mano o no? Mi padre ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo se siente? ¿Siente la vibra? Soy su monaguillo, ¿eh? No parece, hijo mío Mis monaguillos no tendrían chuzos acá Ni parecían marihuanos ¿Qué es esto, hijo? Lo que pasa es Cada Bueno, cada tatuaje tiene un significado Esta flor Bueno, esta flor ¿Qué mierda dije? Esta es una Esta maripolilla Esta polilla Significa Libertad Significa naturaleza Significa felicidad Porque la mariposa ¿Qué es lo que transmite? Libertad Puede ir por todo el mundo, ¿verdad? Y nadie la molesta ¿Es cierto? Lo que estoy diciendo Padre, por favor Padre, ¿cómo se siente Al estar aquí? ¿Qué expectativas tiene de esta noche Tan escalofriante Que nos depara? Yo sé que Cristo Rata Es una ratita Que necesita Un empujón para llevar Por el camino del bien Y para eso Y para eso estoy yo Para poder sanarlo De cualquier maleficio Que vaya Donde vamos a ir Según él me ha dicho Que vamos a ir de puta Digo No, no, no No, no No vamos a ir por puta No, no ¿Qué demonio le vamos a dejar a la perra? ¿Qué perra? La que está en el choco Es una perra Entonces no hay un demonio que tenga Bueno, sí tiene muchos Demonios dentro No, porque cuando son penetradas Como que doblan el ojo Pero es parte de la vida Esta vez vamos a ir a un lugar emburjado Donde no hay almas físicas O sea No hay seres humanos físicos Bueno, en realidad están las almas De aquellos humanos Que fueron perturbados en esta vida Y que buscan perturbar A los seres que interrumpen su paz En este caso No sé dónde me vas a llevar Cristo Rato Bueno, yo lo quisiera llevar A mi cuarto, padre No, ya te he dicho que no, hijito Eso más tarde No, padre Lo voy a llevar a un lugar Embrujado Lo que pasa es que yo también He sentido estos días Vengo sintiendo Escalofríos Vengo sintiendo Cosas aterradoras He soñado ayer con Con mi tía Que teníamos coito Claro Y eso no es No es algo que Que va con mis principios, padre Claro ¿Me entiendes? Él sueña con cosas perturbadas Que tiene coito Y la mejor decisión Y ahora irse a una casa abandonada No, pero yo quiero ir a una casa abandonada ¿Para qué? Para poder No sé Sentirme libre De conversar con algún alma Igual tenemos un avidente Que está arriba Esperándonos ya Para poder irnos Lo que estamos esperando Es seguridad Porque no podemos ir solo Un consejo que me dé usted Sobre el amor Sobre Yo hice mucho daño Ya A una expareja mía No mucho daño Tampoco voy a pintarme la de Concha Sumare La de La de asesino La que fue una cagada No Una vez nomás Ya Pero esa vez fue Fatal pues, padre ¿Ok? Entonces ¿Qué consejo me da usted Como para yo Poder mejorar como persona Para poder sanar Para poder Ir por el camino Correcto, ¿no? Bueno, hijo Yo pienso que Mientras tú no hayas agarrado Hijito Y hayas remojado el plátano No creo que haya No, no Fues ir remojada Imagínese Mira, hijo La etapa de la adolescencia Es eso Es experimentar Diferentes cosas O sea Tampoco es como que Te vas a casar Y vas a estar Con la primera chica Que veas Es parte de la evolución A medida de eso Vas a ir madurando Y después vas a poder Tener respeto Eso sí Siempre cura tu gusanito Hijito Solo cuando te cases Ahí recién Si, ¿no? O sea Yo apelo, padre Tiene que ser casto Hasta el matrimonio No, no Yo no soy casto De nada Me dejó entender Yo A raíz del tiempo Que A ver Para que pueda ver Ahí logra ver, padre Tengo pus Tiene queso Tiene queso Tengo quesillo Lo que pasa es que no me bañé hace dos días Tengo como borrador Como cemento Se hace caos Cemento sol ¿Y así cachas, hijo? No, pero Con gorro, pebes Con gorro no es sucio ¿Usted usa gorro? ¿Usted usa gorro? Yo soy un padre Que obviamente Está comprometido con el Señor Y que el Señor Me ha bendecido Con una maravillosa mujer Y obviamente que No, no, porque el Señor Nos bendice Y nos Sabe en qué momento Puede Puede nacer una nueva criatura Para que pueda seguir mis pasos Eso es cierto Tiene mucha razón Pero nunca me terminó de dar el consejo, padre Ya te lo he dicho Pero un consejo así Para que mi corazón pueda Volar Para que tu corazón pueda volar Mira En cada relación Primeramente trata de aprender Experimentar Y madurar Que de eso se trata Aprender Experimentar Y madurar Eso es cierto Y ser mejor persona Y mejorar tus virtudes En cada propósito De eso se trata O sea, nadie nace sabiendo Nadie nace aprendiendo Ni siquiera un bebé nace caminando Es poco a poco Usted en la actualidad suele masturbar Pero es una pregunta Bueno, hijos Yo soy consciente Y yo les voy a decir una cosa Hijos míos Es importante masturbar De hecho Cuando tú tengas una pareja Y por ejemplo Tu pareja no quiera ser Cuchicuchi contigo Ok Tener Hacer el amor Claro No quiera tener intimidad Coito Ajá ¿No? La primera opción a veces del hombre Es decir Bueno Pues entonces me voy a buscar una fruta Una Así por decirlo Y termina cagando su relación Pero padre ¿Por qué llama puta a las mujeres? Porque hay mujeres Que se dedican Que dedican su vida A complacer a hombres Y estas comercializan su cuerpo Son putas 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 Pijos ¿Cómo más se la vaya de marmeritrices? Prostitución pues Ya, ya, ya Ya Entonces Es mejor a veces meterse una buena chaqueteada Ya ¿Una cuchillada? Claro Una cuchillada Pero obviamente ¿Usted cómo se cuchilla? ¿Con la mano derecha O con la mano izquierda? ¿O con las dos? Dependiendo del tamaño de su Bueno, eso depende Usualmente no lo hago Porque una vez me cayó Digo este ¿Al ojo? No Una vez a mí me cayó en la boca Y me gustó A raíz de eso es como que yo Tengo skin care De mi propio ¿Qué es eso? Padre ¿Qué le parece si vamos arriba? Vamos Vamos arriba Vamos por aquí Uy, ahí viene la vidente La vidente Viene la vidente Causa ¿Para qué día, padre? Vamos a hablar con la vidente Vamos a hablar con la vidente Que venga aquí No voltees Que viene hoy Tengo energías Siento energías De energías, padre Hola Muy buenas ¿Qué tal? ¿Todo bien? Un gusto ¿Qué tal? ¿Todo bien? El padre El padre de Domingo ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hija mía Ok ¿Qué es lo que básicamente Vamos a hacer hoy, no? Hoy día vamos a hacer una incursión Paranormal Creo que estamos yendo al Samoa Si no me equivoco Ok, no diga porque ahorita va Ya, sí, en serio Me siguen chamos Me siguen chamos No se sabe si vamos también a otro lado Estamos, bueno, tenemos tres alternativas Entonces vamos a hacer un estudio de campo Ahí ya me está esperando mi equipo Las máquinas Porque siempre es bueno captar estas energías A través, pues, de un espíritu box también Eso es cierto Claro, me puedo comunicar con alguno de ellos, ¿no? Claro que sí Me gustaría saber si eran Team Messi o Team Cristiano Yo podría hacer ese tipo de pregunta Yo soy Cristiano Ah, ya ¿Usted es Team Cristiano, Ronaldo? Claro Bien Tomás, es un mejor del mundo mundial Un Siu Él es todo Siu Bien, ok Bueno, mi padre ¿Alguna pregunta que usted le tenga que hacer a Milagros? Medium Al Barracín Medium ¿Al Barracín Medium? ¿Hasta vos? Se sienten las vibras, eh? Si Se sienten las vibras Se sienten las vibras La vibra fuerte, padre, ¿eh? Fuerte El padre tuvo un Y con Dios por delante Una tienda de vibradores ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿No sabía? ¿Qué has dicho? Se siente las vibras Sí, claro, claro Pero no de vibración Puede Oye, padre Me ha metido en la nalga Oye Hijo Bueno, está bien Sí, sí, hijita Guarda la energía Sí, sí Para donde vamos a ir Ajá Porque aquí está el padre Con su energía de luz Y acá está Soy su monaguillo Su monaguillo Entonces estamos aquí Vamos a hacer un estudio de campo Y en serio que Nos tienen que acompañar Para que nos den la buena guía a todos Y en caso a mí se me meta un Algo Bueno Que Dios no quiera Dios no quiera, ¿no? ¿Usted qué hace? ¿Usted qué hace en ese momento? Los protejo Porque ante todo Yo soy medio psíquica Canalizo Todo lo que son las entidades Todas las presencias Discordantes Que no están con nosotros aquí Pero De hecho Que voy protegida con Dios Y por ende Al entrar a grabar A un sitio infestado Entonces te voy a proteger también Ok Y en caso Venga un vago Con una pistola O ahí Ahí me protege también Cámara va a ir adelante Para que nos podamos ver ¿Debajo? No, no, no Ahí está bien Entonces tú ponte para acá Y yo me seguro Con el ciento Voy para allá Venga mi padrezazo Realmente no tengo Tanto miedo Porque siento que Yo soy muy creyente de Dios Ok Todos somos creyentes en Dios Bueno es que hay personas que No están al 100% seguras ¿Me entiende? No, definitivamente Dios está Para mí Dios está en la luz Dios está en el amor Yo tengo Bueno El que me conoce Sabe que tengo un programa también Yo tengo mis gatitos Yo recojo Adopto gatitos Tengo perritos O sea Yo estoy segura Las personas cuando me buscan Que le hagan las limpias Y toda la onda Yo les digo Mira o me pagas caro O simplemente adopto un gatito Adopto un perrito Porque ahí está Ahí está mintiendo De una forma Tu energía también Y eso te ayuda A ser más empático Ayuda que tengas El corazón un poquito más limpio Y nada Pues no somos mortales Con defectos y virtudes Pero nunca vas a hacer daño a nadie Jamás Padre ¿Qué por qué te has reído al padre? ¿Qué por qué? Padre No, no ¿Para esta que te acaricia? Sí No, no, no Sino que Usted siente energía mala de esto Es que siento que no Es que Es para relajarte un poquito Ah, ok Porque estoy un poco tenso Es un poco tenso Estoy un poco tenso No, sí Lo que pasa es que estoy un poco tenso Y él está entendiendo esa tensidad Y usted cree ¿Por qué cree que la gente no descansa en paz? ¿Por qué los muertitos no descansan en paz? Porque algunos son pegados a la materia O sea Lo que hicieron tantas cosas En vida material Que no llegaron a ser tan espirituales También han muerto de repente Ahogados Atropellados Y Están almas confundidas ¿No? En el que no saben O no entienden Que pues Estás tenso, estás tenso Estás tenso Oye, este padre Está siempre poseído Imagínese que Nosotros estamos yendo ahorita Y de la nada Pa, un Me metieron un balazo en el cerebro No le pude eso Oye Tú sabes que la boca tiene poder Ya, ya Bueno Ya Un meteorito cae en mi cabeza Algo que no va a pasar Al padre Ya, imaginemos eso Pa, pa Me cae uno en el cerebro Ping Ya, fallezco Y yo no sabía que el meteorito iba a caer Evidentemente Él fue algo inesperado Te levantas Y me levanto Y sigo pensando como ahorita O sea Claro Claro Yo pero Ala, bro Yo me metería ¿Sabes lo que haría? ¿Qué harías? Yo me metería A las casas de las mujeres más hermosas A verlas como que se cambian Y eso Dijito Tú eres boca nomás Tú eres un personaje Porque tú Sabes, siendo las cámaras Eres otro Definitivamente ¿En serio? Sí, es tímido Es tímido ¿Soy tímido? Mira Pero si usted no me ha visto Fuera de cámara Oye, escúchame Yo le voy a decir algo ¿Ya? Yo tengo a mis hijos Meñitos y toda la onda Pero Le juro que un día Mi hija me dice Mamá Tanto es la mierda Que hay que ver Mira Que chorrata Yo le dije ¿Quién será? Y cuando te dejo Literal De la risa Porque yo estoy A mí me encanta Cuando estabas en el parque Cuando cantabas Unumi Cuando eran los viejitos Que me acuerdo Que te votaron Te juro que Yo lo paro repitiendo Entonces yo Y yo dije ¿Un día qué sería Que hubiera de con este puesta? Y bueno Cuando un día me dijeron Oye, no puedo creer Miren quién Oh, ya Entonces es así La vida Nos trae sorpresas Y también Si estamos en este momento Sentados en este carro Si todos aplastados Y piñados Es porque Ah, usted veía mi video Te juro que me encanta Tus videos ¿En serio? Te lo juro ¿Y usted está soltera? No, soy casada No, soy disparadita Pero tengo mis hijos Pero entonces Pero estás solterita pues No, pero no pienso en hombre De verdad Yo solamente pienso En mis nietos En mis hijos Pero no le gustaría Alguien que le haga reír Claro, tú me haces reír Porque me encanta Ya, pues entonces Tiene como un hijito Para mí me encanta Hasta cuando cocinas Con las pecas También es como te veo Al cine, algo No, me gusta ver películas De terror Sí Podemos ir a ver una película No, hijo Por las puras piernas conmigo Porque yo soy una persona Pues que Mira, de verdad A las personas como tú Yo las veo como hijos De verdad Y si me hago musculoso No, que asqueroso Y feo Porque los musculosos son feos De verdad ¿En serio? Exacto ¿Y usted piensa que yo soy feo? ¿O más o menos? Hermoso Hermoso, eh Tienes una cara de chico Una carita Cuando hubieras nació Hubieras sido chiquitito Casi fuiste mujer, ah Tienes las facciones Demasiadas Casi fuiste mujer ¿Casi ha sido mujer? Uh, lo primero que haría Si hubiera sido mujer Me hubiera tocado, padre Pero aprovecha ahorita Tú sabes que el amor No, pero o sea Chiquito ¡Padre! ¿Y su hija qué tal? ¿Su hija qué tal está? No seas enfermo, hijo Ay, pero padre Y lo que Estás delante de mí El padre Ah, lo siento, padre Lo siento, lo siento, padre Se supone que estás Vuelteando como en la guía Para comportarte Mira lo que estás diciendo Lo siento, padre Entonces usted cree Que yo soy un personaje Eres un chico bueno Y tienes muchas estrellas Gracias Y tienes el alma bonita Ven, gente Algunos piensan que Me estoy quedando sin amigos ¿Quién dicen? Muchas personas Porque a veces yo hago bromas O pongo apodos De lo bueno es poco Pues hijo Hay que ser honesto Sincero, directo Chonguero Hay que ser como eres Quien te acepte Te va a aceptar como eres Claro ¿Por qué ser ahí Con tanto amado? Boniche 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 Ay, padre 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 Es para quitar la atención Hijito Yo lo hago por tu bien No lo hago por otra cosa Y usted qué opina Del papa Yo creo ¿Usted cree que es Debería ser como Yo le digo algo Con el respeto Que merece el papa Jesucristo Cuando estuvo En la tierra Su padre fue Como es un carpintero Entonces yo Yo creo que hay que Hay que Predicar con el ejemplo Hay que ser empático Ayudarnos a apoyarnos No sentarme yo En una silla de oro ¿No te parece? Por eso lo digo Por eso lo digo que todo Y usted padre Y usted padre Yo siendo honesto Hijo Yo creo que No es el mayor ejemplo El catolicismo Tal cual Ni Con lo que refleja Lo que realmente Debería ser Lo que es el cristianismo Yo no tengo por qué juzgar A quien decida ser Mormón Adventista O católico Es cierto Mi padre Mi padre Usted es una persona Muy bonita Tiene unos cachetes Bien gruesos ¿Eh? También tienes una piel Muy finita Sí Lo que pasa es que soy joven Recuerda eso Cuando es joven La piel es bien suave Mi padre Mire Siento usted así Bien suave la piel Sí La siento bien suave Sí padre Sí Acá también siento bien suave Ay mi estomaguito Sí tu estomaguito Ah Ah padre Ay padre No es que vi que estabas temblando Del vientre Padre ¿Usted le gustaría Que los hombres se embaracen? No No Sería loco ¿no? Sería loco Pero yo creo que Cada persona tiene su propósito No dentro de su propio género Eso es cierto Pero sería loco Si los hombres se embaracerían Es que no me imagino Un hombre pareando por el huevo Tampoco Recuerda que tu cuerpo Es un templo Es sagrado Es sagrado Por eso hoy día Cuando lleguemos del espejito Voy a agarrar con Tienes esos ralladores De verduras ¿no es cierto? Para rallar el queso Si pero vamos a rallar Este queso de acá Esto lo vamos a rallar Estos tatuajes Ah los tatuajes Me los va a quitar padre Si te los voy a quitar Ok pero no debería ir A mejor a un lugar para Recuerda que estás con el padre Estás conmigo Estás santificado Ok Ok Y para sanar Y para sanar Serías con sal Y limón Ah me va a arder De la guayna Ah eso si a la vieja escuela ¿Cuántos hijos tiene usted padre? Dos Dos hijos Ok Increíble padre Dos hijas tengo ¿Y usted a su comunidad le ha dicho su edad o no? No Yo respeto mucho la privacidad de mis enanas Ok Entonces la gente no sabe que tiene 42 años De realidad tengo 57 Pero no lo quería decir padre No lo dijo Y usted tiene animalitos Tiene mascotas Si tengo mis gatitos Mis perritos Wow Si hay que cuidar los animalitos Los amo con todo mi corazón En la casa arroz con huevo Pero mis gatos tienen todo Yo amo a mis gatitos De verdad Sean más empáticos Si no te gusta un animal Por lo menos no lo trates mal Y otra cosa Denuncien Como lo digo en mi programa Denuncien por redes a los maltratadores Porque si vas a la comisaría Pues la hueva ¿Usted padre ya tiene animales? Si de hecho La mayor parte de mis animales Son a mis animales adoptados Ah increíble Adoptalo mejor Pero usted no les hace nada A los animales ¿no? No soy sofílico hijo ¿Qué? Sofílico ¿Que tú eres sofílico? No, no soy sofílico La mayoría de mis animales Pues son adoptados Tengo dos perros peruanos Un ¿Cómo se llama esto? Un chihuahua No, dos chihuahuas ¿Ya? Una perrita blanquita ¿Qué mía? ¿Usted tiene veterinaria? No, lo que pasa es que Me he ido encontrando en el proceso Resulta que mi perro El perro peruano que tuve Fue un perro grande Que ya apareció en mi casa Vino con un tapón En el estómago Ya como yo tengo estudios en veterinaria Yo lo trae ¿En serio? ¿Usted tiene estudios en veterinaria? Sí Increíble ¿Cuánto tiempo estudió veterinaria? Casi tres años Casi tres años ¿Y por qué lo dejó? No lo he dejado ¿Ah, sigue estudiando? No ¿Y no lo acabó o qué? No, sí lo acabé Ah, sí lo acabé Ah, ok Yo estudié porque mi mamá Que increíble Yo estudié porque mi mamá Tenía una granja de porcinos Y en eso Wow, porcinos son los chanchitos Le metíamos un combazo Y luego le metíamos la carne Ay, padre No hables así de mi delante Yo soy bien neurótica para eso Uy, habla bien, padre No, no, verdad Usted también es otro porcino ¿Qué van a matar a usted? ¿Cómo usted va a matar a un combazo? Un poquito más de empatía, padre, por favor Es que Y lo digo en serio De otra manera es no Digo así No, ¿y qué colega me ha dado este? Padre, mi mierda Ay, a veces la vida como Padre, hable bien ¿Cómo no me va a agarrar combazo a los chanchos? Es que a veces la vida te lleva por caminos No, pero ¿por qué te ríes también tú de este Cristo? No, no, Luis Estás loco ¿Tú cómo te vas a reír? A ver, que en tu cara le tiran un combazo a un animalito O de padre, sí No, pero es que el trauma queda a veces para uno Y te lo comes el trauma Bien rico No, el trauma queda para uno Porque si bien es cierto De que yo y mi mamá empezamos Desde una etapa muy... Es que antiguamente también, ¿no? Otra crianza, pues no Venía el familiar Matame a chanchos No, sino que en mi caso Mi madre y yo no teníamos mucho Mucho por lo que... No teníamos un negocio propio De hecho, los porcinos fue negroso Con lo que empezamos nosotros primeramente ¿Ah, usted comercializaba con los porcinos? Sí, criábamos porcinos Los alimentábamos Y al final, pues esto Los teníamos que vender como cárnicos Entonces, al comienzo si era... Al comienzo... No podría crear algo y lo podrían vender Al comienzo era muy complicado Al comienzo era muy complicado ¿Por qué? Porque no sabíamos cómo matar un chanchito ¿Y cómo? ¿Qué hacían? Llamábamos a todos los vecinos Llamábamos a todos los vecinos Y al final... Y al final mi mamá tenía que regalar toda la carne Porque el vecino quería tanto Entonces no había nada Entonces una vez se tiene que aprender a hacer corazón de hierro Porque por ahí te lleva siempre el camino donde allá Y ya pues tuve que aprender a dar vuelta un chanchito Entonces tenía que buscar la manera más fácil de que el chanchito De que el animal no sufra Claro, ¿y cuál era la manera? La manera era haciéndolo desmayar Ah, ¿lo embrachaba? No, o sea, desmayar es metiéndole un combazo Por favor, no seas enfermo, quiero vomitar ahorita No seas malo, oye Te veo el otro enfermo Yo sé que yo sé Usted lo vuelve a revivir bien rico, ¿no? Pero combazo, ¿cómo no tienes un combazo para desmayarlo? Un combazo no más, jamás no lo desmayas Yo sé, no, se desmaye porque el chancho es recio Dice que acá atrás hay una moto Mi hija me dice, no tengo cuidado porque atrás hay una moto ¿Atrás hay una moto? ¿Puedes subir la ventana acá? Sí ¿Van a robar? ¡Es miedoso, es! Pueden robar ¡Saca tu fierro! Ya Tengo un manazo en la cabeza ¿Me sacan los dos celulares? Sí, escucha, no, contra Usted tranquila Usted solamente ¿El padre qué haría? Usted es asesino mal, ¿no? No, yo tengo demasiada Demasiada cargada mi energía Yo no te pido ni siquiera Por acá Padre, ¿y usted? O sea, confío tanto en mí Que yo sé que no va a pasar nada Como dice el dicho No hay miedo a los muertos Hay miedo a los vivos Hemos llegado Vamos a tener que bajar ¿Y cuánto tenemos que caminar? ¿Para el fondo? Poco No, regular, poquito O sea, vamos hablando Vamos conversando Pero primero está llegando ahorita mi Padre, escúcheme Confío en usted Que todo va a salir bien Yo no quiero que me deje acá, ¿ok? Si a mí me pasa algo Usted no me tiene que dejar Escucha, escúchame Tranquilo Yo sé que estás nervioso Pero confía Ok Gracias, padre Ok Eso deberías hacerte tú ¿Cómo así? Te noto muy ansioso Soy una persona ansiosa No lo voy a negar Soy una persona ansiosa Porque es parte de mí Es parte de mí, ¿sí? Ya, yo sé, hijo Pero tranquilo, tranquilo Tranquilo, Lanzo Tranquilo Tranquilo Yo sé que te va a aflojar Tranquilo No, padre, estoy bien Solo estaba haciendo una muestra, padre Padre, me quiere Un momento a pasar ¿Para dónde? Para allá Lo que es, rodeamos la sal en un círculo, ¿no? Sí, hay que parar un ratito He venido a mi máquina Perdón He venido con mi equipo de investigación paranormal también Turquesa psíquica Adelante, por favor Pasa ¿Cómo es que se llama usted? Turquesa psíquica Turquesa psíquica, ok Increíble ¿Qué es lo que trae ahí? La sal protección Para que no nos invadan los demonios O las entidades de bajo astral Ok Y puedan poseer O que haya un exorcismo Ajá Ya Un ratito, por favor Ya están viniendo las máquinas Siempre para entrar a estos lugares Tenemos que tener Las máquinas de vías En este momento Vamos a entrar con un portal box Con un spirit box Y vamos a ver también Exoesqueleto De repente A través de Carlos Que está viniendo Ahorita tengo dos minutos Nórdico Para poder hacer esta Investigación paranormal Pues, ¿no? ¿No tienes que rociar? ¿No tienes que rociar? ¿No tienes agua bendita? Claro ¿En serio? ¿No tienes que rociar? ¿No tienes que rociar? Me ha chocado ¿Ah? Me ha chocado No sé qué A ver Vamos a proteger A mi Cristo rata Ahorita bendita Y canada de protección Para el Agua parece perfume De estos lugares, ¿no? Tenemos que tener Perfume de abuela Tenemos que tener Respeto Para grabar En estos lugares Pedir permiso Protegerlos Y De verdad que ¿Sí? ¿Este es un poquito? No, para que enfoque Bien todo No importa Es protección Tenemos que Esta es sal Claro Pero esta sal es curada Es una sal con protección Para que podamos hacer Una excelente incursión Cosa que Entramos Nos vamos Y no vamos a llevar Nada A nuestras casas Nada ¿Usted qué dice, padrecito? ¿Usted qué opina De todo esto? ¿Cómo lo ve? Todo va a estar bien No, el padre es un capo La energía del padre Es alucinante ¿Sí? ¿Y mi energía? Linda ¿En serio? Hermosa ¿Estoy relax O me ve con...? ¿Usted cómo me ve? ¿Con miedo o normal? ¿Chill? ¿La verdad? ¿Cómo siente mi energía? Es un chico fresco Un chico positivo Un chico que si bien Percibe Cuando son los perigos Pero de todo Usted debe ser público Entonces tú tratas De que todo el mundo También esté Envalentonado contigo Claro ¿Este acuerdo? Mi padre Vamos a hacer bien las cosas Mi padre Somos un equipo Pongamos la mano así ¿Estás nervioso, hijo? Capricornio o Sagitario Dios es Sagitario Pon tu mano Vamos a decir No ¿Cómo? Adonai Ejat Dios con nosotros ¿Cómo? Shattai Adonai Ejat Dios con nosotros Shattai Adonai Ejat Shattai Adonai Ejat Shattai Adonai D compañero Shattai Adonai La... Escuchen, escuchen Toma foto Shaddai, Adonai, Shaddai, Adonai, Ejat. Shaddai, Adonai, Ejat. Shaddai, Adonai, Ejat. Shaddai, Adonai, Al-Ajai. Es que no sé pronunciar bien. Dios con nosotros. Ya, ya. ¿Puede explicar de qué trata cada máquina? Disculpa. Este es un Spiribox que hace un barrido de frecuencias con el que vamos a tratar de hacer una transcomunicación con las personas o los seres que ya partieron, las entidades. Y acá tengo adentro el portal box, que viene a ser un amplificador con más detalle. Ok, increíble. Bueno, ante todo, yo doy las palabras o usted prefiere. O usted, padre, por favor. Para ir protegidos y con calma, ¿no? Ok. Cerremos los ojos, por favor. Señor, te damos gracias primeramente por permitirnos estar presentes en este mundo y poder experimentar todo este maravilloso mundo que nos ofreces. El día de hoy nos vamos a asomar a un lugar el cual queremos saber qué ha acontecido, qué ha pasado y poder saber el misterio que aguarda en dichas paredes. Te pedimos entonces, Señor, que nos cubras con tu manto de sabiduría, de paz, amor y comprensión, agradeciéndote de antemano por el alimento que siempre nos brindas y porque siempre estás presente en nuestras vidas. Salvaguarda y protege y calma el corazón de aquellos inquietos, pues eres tú quien nos dará la salvación. Amén. 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 Si se ha hecho, está. Bueno. Ven allá al fondo de Fumanchu, así que hay que hablar con cariño a ellos. Escúchame la camarita. Cualquier cosa así, cualquier piso, así, al cual, neta, ahí tú tienes que pim, 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 ¿ya? O va la ayuda. Ahí, si necesitas ayuda, él te... Vamos con calma porque también podemos encontrar a Fumanchu, Fumanchu, saca, gente. ¿Hay una rata? No, a mí me da más miedo la rata que otra cosa, ¿eh? Ya, después usted dijo, ¿qué va a hacer? El Samoa antes era un lugar de truco, era un lugar donde... No, imagínese, y acá se puede comprar alguna cosa para poder hacer, porque mire, frente a la playa, es increíble, ¿no? El mar avanzado, o la mar avanzado, y eso se ha perdido, esto es lo que antes no hubo. Ahí debe vivir alguien. ¿Qué siente, padre? Mira qué hermoso nos acompaña, mira cuál tiene la mitad, ¿no? Oye, lo que sí, hay bastante luz, gente, ¿no? Mira, y ahí hay casa, o es un departamento habitable. Claro, este es un edificio, las gaviotas. No, es un edificio. ¿Hay gente que vive? En sensores de magnético para captar la energía. Mi padre, venga aquí con nosotros, caminemos juntos. Sensor electromagnético para captar la energía. Y ahí, disculpe, una pregunta. ¿Eso tiene colores? Es uno de mis aparatos, aquí es un sensor electromagnético, que solamente las personas que nos dedicamos a todo el campo de lo paranormal, metemos siempre en nuestras intrusiones. Aquí pueden ver las luces que oscilan entre verde, agua, amarillo, naranja. Pero cuando ya está entre naranja tirando para rojo y rojo, que definitivamente estamos bienesitos de espíritus y no tan buenos que digan. Vamos, vamos, vamos con Dios. Vamos con Dios, vamos con Dios siempre, ¿ah? Bueno, yo siento... Padre, ¿usted puede mutear la playa o no? Mira, allá está la máquina, ahí podemos entrar la máquina... ¿Qué? ¿Esas son supuestamente personas? Entidades, mira. Pero hay muchas entonces, los estamos viendo. Bastantes. Un campo de alma. Hay, ¿cómo se llama? En esta famosa discoteca ha habido muertes, balaceras, también tantas personas que se han sido ahogadas, ahogadas en el mar. Entonces, mira, mira, ¿estás viendo? ¿Viste? Hay niños, esos son niños. ¡Hala mierda! ¡Mira, mira, mira, mira! Enfoca el celular, enfoca el celular. ¡Maya, maña! Tienes que enfocar el celular. Es una aplicación... Nosotros tenemos la Kinect, no la hemos traído por cuidado, porque después nos pueden robar. Entonces, esta es una aplicación en que... Un enlace, así. En el que nosotros, con Mordico, grabamos siempre para cadenas internacionales, lo que es una inclusión paranormal. Ahí llevamos todas las máquinas, ¿no? Pero quiero que enfoces bien. Venga. Si no lo enfocó, igualito. Como que te lo sobregrabes. Este es en un plano que nos está grabando, mira. Es un exo de esteletos, ¿no? ¿Y qué harán en la playa? ¿Viendolas tirando piedras? No. Viven su día, su recordar, porque ellos no aceptan que todavía han muerto. Se han quedado anclados. Se han quedado anclados. Muchas personas se mueren ahogadas. Y siempre salieron de pesca, o quizás vinieron a la playa con sus hijos y los perdieron y quedan sus ánimas penales. Mira, ¿ves? Mira, toma cuenta. Son presencias. Oye, ¿el padre qué hace? ¿El padre nunca ha visto la playa, no? Mira, mira al padre. El padre se le mete el demonio, creo. Está meditando. Padre. ¿Por qué estás tan solo? Mirando la playa. ¿Dónde? Hay otra fuente. ¿A dónde está la mampara? Acá, mi amor. Espérenme, lo cambiamos. Ah, sí, acá. ¿O hay gente? ¿Ese es Salma? No, esto es una familia. Me había que preguntarle, más bien, ¿qué hacen que si ven muertos o algo, no? Hola. 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 Oye, hermano, ¿son almas? No, almas. ¿Las has enfocado? Porque no se ve nada, güey. Yo necesito que las enfoque, güey. ¿Qué padre? Espérate, espérate. Santificado sea tu nombre, ante nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Conoce nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como en el cielo. Y nosotros perdonamos a los que nos atenden. Hoy ya. No nos dejes caer en la tentación. Diganos el todo mal. Amén. Padre, ¿qué pasó? ¿Por qué se produce nada? Nada. Como dicen, ¿no? A veces las almas necesitan descansar en paz. Gracias. Y quizás estamos haciendo la sentir incómodo. ¿No te pasa? Bueno, no sé. Cuando yo he llegado acá. No sé si tú has visto esos momentos en los que tú ves como ciertas cositas así, miniaturitas. Blancosas, blanquitas que uno es capaz de no reconocer, saber que no son. Ya bueno, yo he visto en mi caso una especie de, así como si estuviera, como si mi cerebro se hubiera activado una cosa azul, la amarilla, que no dejaba de parpadear. Y de ahí, cuando he subido en la parte de acá posterior, he visto no una sombra, sino una silueta, digamos que sin apariencia, no tenía cuerpo, no tenía absolutamente nada. ¿Era plana? Sí, de hecho ya me había pasado una vez, en una ocasión que ya me había pasado, que ya más o menos terminé de reconocer ese tipo de siluetas. Y ya lo había comentado también, que la vi más o menos ubicada allá. Y al final he terminado divisando esa misma silueta allá en el morro de al fondo. De todas maneras ha buscado que usted lo ayude a esa presencia. Son presentes, padre. La cual necesitan ellos ayuda. Te voy a explicar. Una vez yo me vine de... Había llegado tarde a mi casa, eran como las 11. Y había una carretera donde yo me tenía que caminar, porque ya no pasaban los carros. La carretera que me tomaba hasta mi casa tomaba 10 horas. 10 más o menos horas. El camino que yo te cuento había sido una ladrillera, donde pasaban usualmente accidentes, era una curva. Y yo me topé con una entidad. No como una entidad, sino yo vi como una presencia blanca que estaba al otro lado de la pista, pero que yo quería evitar. Yo sabía que estaba ahí, pero no se reflejaba como cuerpo, era como algo líquido, algo transparente. Yo la quise evitar. Y después de eso, mientras la trataba de evitar, no sé cómo, pero la llego a pasar. Siento que algo traspasa a mí. Y ese día yo tengo una parálisis de sueño. Uy, nos hemos habido horrible. El año pasado que no puedo moverme. Después de esa parálisis de sueño, empiezo a tener una especie de vagos recuerdos, que no sé de qué iban. Y a los pocos días, mi padrastro fallece de cáncer. La casa donde estuvimos, la tuvimos que dejar porque empezaron a existir inconvenientes dentro del lugar. Por ende, nos tuvimos que mudar. Por eso es que yo me aferré mucho al lugar donde actualmente te dije que está donde están mis hijas. Porque el lugar donde falleció mi padrastro se convirtió en un lugar insoportable. Mi mamá empezaba a tener delirios. No sé si exactamente sea porque ella sentía que algo la molestaba en el trabajo, que le tocaban la mano, que le tocaban los pies. Y te puedo decir que a Ciencias Z puedo reconocer cuando veo este tipo de cosas. Eso sí tengo. Es un portal. Él es un portal, él es un medio. Él ha hecho conexión, ¿no? Claro, él es un portal, es un medio por ser, por lo que es acuario, es aire. Y todas estas cosas espirituales lo jalan. No, yo te veo ahorita exactamente cuando he pasado por acá. He visto como un cuadrado. O sea, es como un parpadeo entre, así medio amarillento que he visto. Acá. Ajá. Tercero, ¿no? Lo tiene abierto. Uy, padre. No sé, yo la verdad. Es que yo tengo un cambio de actitud cuando pasan ese tipo de cosas. ¿Un cambio de energía? Sí. Me da a veces como que pena. Porque los persigues, porque eres un medio insintiente. Tú sientes, tienes una empatía, tienes esa conexión a través del dolor, de la pena, y la tristeza, de la ayuda. No siendo personas que están muertas, tú ayudas. Imagínate personas que no están presentes, que son muertas. Tú sientes, entonces definitivamente ha plasmado en primer día, la energía de un ente acá. Padre, entonces te has sentido ese cambio de energía, ¿no? Porque así lo he visto que ha cambiado su actitud, padre. ¿Usted se siente un poco cargado ahora? No, por eso necesitaba rezar un rato ahí. Ah, ok, ok. ¿Puede decir? ¿Quién en la discoteca? Sí hay, eh... ¿Sí se puede encontrar cosas? ¿Quién no conoce? ¿Quién no sabe la historia de la máquina de la herradura? La máquina de sabor. En los 80 y los 90 iban artistas de estadio internacional, el Gran Bombo. Ahí se presentó Héctor Lavo. Estaba Oscar de León, estaba Celia Cruz. ¿Entiendes? La mejor gente ha ido a tocar acá. Ahí se presentó Héctor Lavo. ¿Oye, Héctor Lavo estaba en la máquina de la herradura ahí, ¿no? Claro, Héctor Lavo, la Fania Alistar. Acá ha sido el primer... ¿Héctor Lavo? Ajá. ¡Guau, el que canta! En mi cama nadie es como tú. ¿Él? No, sí. ¿Él es Héctor Lavo? ¿Él es Héctor Lavo? Él es el cantante. Claro, pues él canta Héctor Lavo. En mi cama no es... No, pero... No, pero... Es que está hablando de Lavo Rodríguez, devórame otra vez. Ah. Ese niño piensa en cama nomás. No, pues ese no es. Padre, creo que se fue tu leyón. Padre, ¿cómo se siente? Bien. Bien. Tranquilo. Cuanto más miedo tienes... No, yo no tengo miedo, padre, la verdad. No, yo soy de las personas que... Yo soy de las personas que le gusta meterse en lo profundo. ¿Sí? Chico, vamos a decir. ¿Usted sabía que el padre tiene niñas en su techo? ¿Cómo? Niñas en su techo. ¿Almas? No, niño. Te explico una reseña. Esta era una discoteca muy famosa. Lo que ves aquí... Padre, el padre quiere irse solo. Lo que ves aquí... ¡Una mierda, cabrón! Era un plato giratorio. Era un plato giratorio... ¿El escenario giratorio? Ya, ese es el escenario. Era un plato giratorio que la gente... Sí, sí. Abajo giraba, los mozos o los chicos que estaban ahí de turno, ¿no? Como guardianes, giraban. Aquí se presentaron muchas, muchas personas... Disculpa que te interrumpa. ¿Y ese huecazo que hay ahí? Ese es ya de... Tantos años. Era en los baños. Era en los baños. Entra... El padre está loco, ¡madre! ¡A la mierda! Imposible que me quede ahí. El padre llegó el pincho, ¿no? Hay que ser un estudio como por acá. Mano, vi esa rata de mierda. Yo soy grisarrata, pero es una rata física. No quiero ver en mi puta vida, mano. El padre está mal. ¿El padre qué fue, hermano? Mira. Cristo, mira. Están hablando las almas. Uy, uy. Escucha. Están hablando. ¿Cuántas entidades hay aquí? Hola, buenas. Pedimos permiso para tratar de hacer una transcomunicación con las entidades que están aquí en este recinto de la máquina del sabor. ¿Cuántas entidades hay aquí? Me interesa. Dijeron primero muchas. Ahora, vamos a volver a preguntar cuántas entidades se encuentran acá. Yo siento que hay como que cinco o seis, ¿ya? Yo he sentido acá. Ocho. Ocho o más. Cerca. A nosotros, ¿ya? Ocho. Padre, ¿ha visto que había un montón de ratas? ¿Cómo se quedó ahí, ah? La pasaban bien ahí. ¿Ah? La pasaban bien ahí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué ha visto? En el baño. En el baño la pasaban muy bien. ¿Usted, padre? Esa energía sexual ahí. Sexual. Sexual. A ver. Sí, somos, a ver. ¿Cómo te llamas? ¿Lourdes? Lourdes, yo escuché Lourdes también. Lourdes, escuché. ¿Aca hay alguna Lourdes o Karina? Sí. Sí. Cabe recordar que este Spirit Gox tiene la dualidad, la cualidad de tener toda la clase de espíritus. O sea, cuando se pega uno, se pegan varios. Y este aparato de Estados Unidos utilizan solamente investigadores de todo lo paranormal. Y está acá en el Perú con nosotros. Entonces, todas las presencias que están acá, solamente miren, es un Spirit Gox, una Gox. El Pro. Es la PSV-7 Pro, Spirit Gox, que solamente es un aparato para tener la transcomunicación, que es una transcomunicación, es una comunicación a través de esta máquina, al otro plano. Entonces, todas las presencias que están aquí, definitivamente, al sentir esta energía, porque absorben energías vivas y ellos están muertos, se desesperan y comienzan a hablar uno, dos, tres y cuatro. Y es lo que está pasando en este momento, cuando Cristo Rata o Nórico, que apresente en Turquesa Psíquica. Hacemos una pregunta, ¿no? Hacemos una pregunta con base y siempre con respeto. Bueno, confirmamos que habían ocho, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tienes? ¿Lourdes? Lourdes. Lourdes, ¿cuántos años tienes? Grabación. ¡Lourdes! Lourdes, ¿estás ahí? Ahí está. Sí. Ya. Lourdes, contesta a Cristo Rata, ¿cuántos años tienes tú? Veinte. Veinte, dijo. Veinte. Veinte. Ah, cantante. Oye, una pregunta, Lourdes. Con todo respeto, ¿no? Ante todo. Que estamos interrumpiéndote. Muérete. Porque muérete, ya me voy a morir, como tú. No, no decrete, pues la boca tiene poder. No, pues está que me dice que me muere. Ya, a ver. Eh, no, quiero faltarte respeto, pero tú eres Team Messi o Team Cristiano Ronaldo, Lourdes. Ellos no estaban en el tiempo de Messi y Ronaldo, ¿ah? ¡Cristiano! ¡Cristiano! ¡Bien! 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 ¡Bien, mi padre! Háganle una pregunta usted a mi padre. Háganle una pregunta. Ahora, dice que usted haga una pregunta. ¿Me conoces? ¿Me conoces? Sí. Sí, dígame. Sí, sí. Varias presencias como yo. Espera, espera, espera. Dime cómo te llamas. Dime tu nombre, que te voy a tomar. ¿Puedes decirme mi nombre? ¿Puedes decirme mi nombre? ¿Puedes decirme mi nombre? ¿Puedes decir el nombre del padre? El señor, el nombre dijo que sí. Ligeramente. ¿Pueden decir el nombre del padre? Es cabro, ¿escucharon? ¿Escucharon? Sí, dijeron, es cabro. ¿Entre una, no? ¿Entre una? Hay una chibolita acá. Una chibola, una chibola que quiere... No sé yo, pero ¿usted qué escuchó? Como lo dijo Milagros, esta máquina ayuda a hacer una transcomunicación con todas las almas. Y cabe resaltar que también hay muchas almas que se pelean. A través de un barrido de frecuencias, un ceseo, se puede a través de eso contestar algunas preguntas puntuales. Como los nombres, las edades, que si están bien, si están mal, o qué quieren. ¿Quién es eso? ¿Por quién pregunta? ¿Cómo se siente? Ustedes están... Mucho gusto. No. Vete, me dice. Ya vete, me dice. Ya sé que no están contentos con nuestra visita acá porque perturbamos su ambiente, ¿no? Pero ¿hay alguna entidad que desee aquí un rezo? ¿Un rezo? Están a estar bailando. ¿Quieren rezo? Rezo, rezo, dice una. Yo creo que quiere ir música. Vamos a pasear, vamos a pasear. Vamos a pasear. Entonces, caminemos un poco más allá. A ver qué otras entidades que están aquí. La máquina que yo no conocía. Aquí era, ¿cómo se llama? Como son amigos de Morracá. Se paseaban, hacían muchos artistas como orgías, maltrataban gente, también se divertían. Venían los mejores salseros del mundo. Para esto, ¿y esto hace cuánto dejó de funcionar? Más de 30 años. Más de 20 años. No, más de 30 años. Más de 30 años. En los 80 y los 90 esto era todo. Esto era la mejor discoteca. Como venía gente de la parándula. Acá venía Gisela, venía tanta gente. La herradura se conoce como un balneario A1, A1. Acá solo venía la gente de Alta Alcurno. Ah, ok, ok, ok. Padre, ¿por qué estás con tu carita así? ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó, padre? Estoy chequeando el lugar. Ah, ¿sí? Ya sé, le fue al acento el padre. Estoy botando sangre. ¿Por qué? Cambiaste un dentito, porque tienes que tirar el pendiente, pues, hijo. Te volteé la lengua. Ah, habla, pues. Ay, ¿qué haces? Sí. No tiene nada, pues. ¿Seguro, sí? Sí. Entonces, él está, pues, absorbiendo algo acá, ¿no? Ahí, por ejemplo, me conoce a ver la parte de la cabeza, la parte derecha. El hemisferio parietal derecho, ok, justamente, pues. Va, 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 va. ¿Qué pasó? ¿Tiene algo? No, no tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. Creo que el padre de Domingo me ha molido el labio. No sé en qué estás tú, ah. Acá estamos, mira, de verdad, honestamente, yo soy medio... No siento energías discordantes, ni energías que nos vayan a atacar, porque tengo experiencia en esto, ¿no? Hay gente joven. Hay más gente joven. Te está besando una mujer. Claro. Quizá, ¿no? Está que me mete la lengua. ¡Padre! ¡Padre! ¿Qué haces ahí adentro? Este era el escenario directorio. ¡Padre! Este no es un juego, salgale ahí. Eso no es una broma. Sí. Oye, ¿el padre en qué está? Es que no puede meterse así, ¿no? Mira, esta foto la capté acá. Hola. Mira. Y date cuenta... Es una pareidolia, ¿no es? Mira, esa es la imagen que está ahí. La imagen de acá. Hola. ¿Te das cuenta? Mira, un rostro. Sí, ¿no? Otro rostro. Y no está ese rostro. Oye, el padre causa... Ven, 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 gente. Cambra, ven. Este era el... ¿Cómo se llama? Es que ahí está bien pesado. Ah, no, no. Si hay ratos no bajo. No vayas. No vayas, no vayas. No vayas, hay ratos. ¿Ah? No vayas, no vayas. No vayas, no vayas. No vayas, escucho. No vayas. Hicimos tour. Padre, no lo haga. Padre. ¿Has visto el maio en el padre? El padre ha hecho... Parkour. Parkour. Tienes una lampa. Que mete en la mano y dice, cuidado. Podemos conseguir una lampa. ¿Para qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, padre? Te pregunto, ¿podemos conseguir una lampa? ¿Qué pasó? ¿Para qué? ¿Qué pasó, padre? En allá al fondo... ¿Qué hay? No, es que... Hay alguien que dice allá que... Abajo. ¿Qué? Abajo. ¿Yo qué te dije? Que el padre no era ahí. No era ahí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, eh... Me saludó y me dijo que ahí abajo. Hay dos casillas de baño y entre la tierra y la basura, abajo. ¿Quieres entrar? Anda avanzando, pe. ¿Pero qué es una lampa? Una lampa, pues, para carvar, pe, hijo. ¿Qué es lo que vio usted adentro? No vi nada, solo escuché. ¿Y qué le dijeron? ¿Tienes tu intercomunicador? Sí. A ver, tráelo. Hay que irnos. Carlos, el padre quiere hablar. Ven, ven. ¿Puedo hablar con eso? Claro. Haga una pregunta, formule una pregunta. ¿Dónde estás? Ven, ven. Ven. ¿Quieres que traiga la lampa? ¿Quieres que haga una oración por ti? ¿Qué? Ahí está. Ahí está. Estoy durmiendo. Estoy durmiendo, ¿no? Dime, ¿por qué? Bueno, ¿cómo te llamas? Manifiestate, espíritu, manifiestate aquí y ahora. ¿Quién llegó? Al padre. ¿Por qué le pediste ayuda? Ayuda, pero, claramente. Oye, escucha la música, ¿no? Como platillos. Ayuda. Ayuda. Tienes que él lo ayude, ¿verdad? ¿En serio? Quieren que el padre verdaderamente lo ayude, porque le dice. Pero yo te digo algo, sinceramente, cuando el padre estaba cruzando, yo venía con un sitio de turquesa, yo claramente pude ver a dos personas detrás del padre. Una persona que era muy, muy nociva, muy nociva, que la iba, lo iba a afectar. Como en este caso, que lo está llamando, uno sabe que si acá han hecho pagos a la tierra, o hay entierros. Y quieren que lo pueda liberar. ¿Ves? ¿Se escuchó una risa, ¿cucharon? Allá adentro. Oye, sí, mano, se escuchó como una risita, ¿no? Allá adentro. Esa cosa, esa bruja es la que le llamó el padre. Allá adentro. Porque hacen pagos a la tierra. Padre, pero vaya, si lo está llamando fácil. Le pide una lampa para que desentierres un daño, un entierro. Allá adentro hay como tres escenarios. Debajo del piso, entre la tierra y la basura, hay que escarbar. ¿Y no hay ratas? ¿Cómo vas a escarbar, padre? No, no. No, ¿cómo vas a escarbar, padre? No tienes criaturas, te vas a llevar a tu casa eso. Tienes que tener cuidado, padre, ¿ah? Escúchame. Yo no vengo en son de hacerte daño. Yo solamente vengo a que la pases bien. Quiero hacerte una pregunta. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Ok. Ya, le estamos respondiendo puntualmente. Ya, chico. ¿Hable bro, Camifo? Están confundidas. Hola, hola, escúchame. ¿Quieres que me vaya? Sí, sí. Claramente te quiero. No digas que no se escuchaba. ¿Quieres que el padre se quede? ¿Quieres que tú te vayas? Vamos, pide que déjalo al padre. No, no, no. ¿Quieres que el padre se quede? ¿Cómo un hombre que te quede? ¿Eh? Escúchame. No, 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 no. Sí, no, 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 no. ¿Quieres que el padre se quede? No, hijo. Vamos, pide que déjalo al padre. Mira, estas fábricas son buenas porque... Contéstale algo. O sea, bueno, pregúntale algo. Para las próximas tres lámparas. Escarbar. ¿Qué? ¿Ah? Escarbar, diquero. Escarbar, escarbar. Es que se han comunicado de tal manera con el padre... Con el padre, han hecho. Que mira, el padre... Yo siento que no debería ir a escarbar eso. Porque es un pago, es un trabajo. Tú pones ahorita tu hueso para ver dónde está esa cosa que lo juega el padre. Pero no parece alguien triste. ¿Qué? No parece alguien triste. Oye, es una persona que te está agarrando por la psicología, padre. Yo no siento que sea bueno, ¿ah? De que te pide una gamba para escarbar, definitivamente no es un espíritu que está concordante con nuestra energía. Dice que vaya. Dice que vaya. Dice que vaya. Anda, padre. Te acompaño, te acompaño. Cuidado. Oye, no, porque el padre es cristiano, lo dijeron, ¿viste? Sí, va a ser mi máquina. ¿La llevo? Llévala, llévala, llévala. Mira. ¡Vale mi máquina, por favor! ¿Usted qué dice esta máquina? ¿La llevo? Sí, sí, pero cuídale, padre. Ya, tranquilo. Estoy yendo con un amigo. ¿Te parece bien? Caos, no le digas que estás yendo conmigo. ¿En qué mierda quiero ir contigo yo? Solo te está acompañando. No le digas nada. No le digas nada, caos. ¿Qué le vas a decir? Escúchame, estoy aquí presente. No voy a poder cumplir lo que me has dicho. ¿Quieres que dé una oración por ti? Ponte a mi lado. ¿Yo? Sí. No voy a poder escarbar. No me insistas. ¿Qué hay ahí? Escarollía. No, no voy a escarbar. ¿Quieres que entre? No te tengo miedo. No te tengo miedo. Entra tú, hermano. Entra, hermano. Acá. No tengo una lampa. No puedo escarbar. Hay mucha basura. No. Me voy a ir. Lo siento. No te pienso hacer caso. Espera, espera, espera. Mira, hermano, mira. Una perra paloma. No lo mires. No lo mires. No te voy a hacer caso. Padrecito. Este eres tú, ¿verdad? Me estás mirando, ¿no? ¿Qué pasó? Vamos. Me voy. No te voy a dar tu gusto. Padrecito. Padrecito. Es pasado. No me dejes. No me dejes. Miren, miren, miren padre, miren, miren parecitos. Espérate por aquí, está justo aquí. ¿Ustedes estaban allá? Mira, 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 que chorro. Entonces allá regresamos y comenzaron a venir dos, tres, dos, tres, salía. Espérate, 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 espérate. Ahorita que los veas, que salen, que salen. ¿Dónde está Carlos? Ya, no, espérate, se viste. Mira, se comenzaron a atrapar ahí con ustedes, espérate. ¿Te acuerdas que habían dos palomas? Una en el lado izquierdo, esa no era. Era la que estaba en el otro lado. Es que le extraño. Y si vamos a los tres allá a ver qué hay. Con usted también. ¿Vamos? Vamos, vamos. Mira, ellos quieren que vaya. Pero suave, pues, mi padre. Usted va con avance, mi padre, ¿no? Hay que ayudarlo, hay que ayudarlo a la cámara. A ver. Cuidado su cabeza, cuidado su cabeza. Ten cuidado porque se resbala. Yo también te quiero, hijo. ¿Para qué le dicen que lo quieren a mi padre? Pero no me gusta que te portes así. ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Vamos, 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 vamos. Manifiestate, presencia, manifiestate. Ahí está. Vamos, vamos. Son dos, uno y dos. ¿Me grabaste o no? Se manifestaron, ¿eh? Sí. Siempre estoy acá, hijo. La mujer, hijo, siempre estoy acá. ¿Ya qué? Está ahí. ¿Está que bajaron el pelo? Se está mirando. Mira, perdón. Así, perdón. Así, perdón. Él está enfermo. Está acostado ahí. ¿Cómo te llamas? Luis, Luis, Luisito. Estoy con pedos. ¿Me le puedo dar unas palabras? Ven. Ven, ven, para despedirlo, ven. Luis, quiero decirte, no sé qué es lo que pasaste. Realmente no sé cómo llegaste a estas circunstancias. Veo que eres una persona que fue adicta. Y bueno, espero descanses bien. Espero descanses en paz. Te bendigo. Yo creo en Dios. Y quiero que tú puedas estar en paz contigo mismo. ¿Ok? No tuviste una vida como quisiste. Pero bueno, sigue fumando. Está acá arriba. Está acá arriba. Está arriba. Pero la que está arriba no miza. Esa es acoso. Porque tiene una forma, no como una persona, sino... Ecoplasmática. Etaplasmática, deforme. No, en el techo. Ahí está. Ahí está. Está en el techo. ¿Qué es Spiderman? No, es una tracencia de misterio. Está rectando. ¿Qué es el techo? No le gusta que estemos acá, pues. ¿Te acuerdas las dos palomas que hemos visto? Sí, vimos dos palomas. Una en ese cuarto y la otra allá. Una está acá y la otra yo la espanté. Yo la voté. Porque... Porque las palomas son seres de Dios. No son seres para que les puedan votar. Yo considero de que a veces los animales se vuelven un punto interceptor. Claro que son interceptores, pero no se puede votar a un pajarito, una paloma o un colibrí porque... No, en realidad se asustó porque yo le había gritado porque me estaba insistiendo de que busque... La paloma no, la presencia. Esa presencia que está fastidiado no es hombre, es mujer. Mira quién está a tu costado. Ah, mañita. ¿A tu costado? Vamos, baja, baja, baja. Baja, ya mandamos el saludo. Baja, ¿eh? Hijo, baja. Vayan bajando, vayan bajando. Oye, realmente si había una persona... Había una persona... Padre, padre, venga. Si había una persona... Acostada, ¿no? Yo te vi. Si había una persona realmente acostada, hombre. ¿Y la paloma ya no estará? Yo creo que la paloma es parte del... Ahora. Cuida su... Espacio. Me dejé llevar muy por el vestido. ¡Puich, puich, chate, mare! Te dije que ibas a correr, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, se lo hago, borrón! ¿Qué se cayó? Tiraron como una piedra. Te dijo, él dijo que iban a correr. No confío mucho en esto, pero... Nos sentimos algo raro, pero no... Me voy. Escuchamos algo raro. O sea, como una piedra. Pero no creo que haya sido... ¿Escuchaste a la mujer? La mujer dijo, déjenos en paz. Pero él me llamó a mí. La mujer... Hay una mujer ahí. Él me dijo, hola, ven. Para culminar sería muy bueno hacer un rezo. Hay que hacer un rezo. No quiere que lo provoque ser mal. Yo solamente quiero estar con usted, padre, ¿ok? No me importa si los fantasmas nos tienen cólera o algo así. No quiere que... No quiere que... No quiere que reze. ¿Ah? ¿Quién no quiere? Yo... Yo... Yo me peleo con esa persona que no quiere. Amiguito. ¿Quieres verla? A ver, mi padre. Vamos, hijita. De verdad, vamos. ¿A dónde, mi padre? A ver a tu amiguito. No, 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 no quiero. Vamos a prender esta velita. Para que estas almas, especialmente Luis, porque era Luis, pueda tener, pueda tener una tranquilidad, pueda, como tú dijiste, ¿no? Sufre tanto acá en vida y se queda un plazo de energía, ¿no? Entonces, acá estamos viendo que, ojo, no hay viento, ¿ah? Pero se demora en prender. Definitivamente tenemos que tratar de poner aquí esta vela, siempre hay un círculo de velas, pero en este caso vamos a tomar solamente una vela para esta presencia. Y a muchas que están aquí, que quieren ayuda, tienen hambre y tienen sed. Para ti, Luis, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Yo siento que más que van a votar ahorita bastantes señales los Espíritus, porque ya con el rezo que ha hecho milagros, muchos de los Espíritus que han estado, o sea, nocivos, o malos, si se puede decir, se han ausentado, ¿no? O sea, ya no están aquí. No, se han corruido, porque de todas maneras, en todo lugar, hay gente buena, gente mala, así como es blanco. ¿Qué viste? Escuchaste, con la acción como una roca. Una roca. Yo te dije que se van, que se van a presentar de diferentes maneras. Nos van a seguir tirando. Nos vamos porque nos van a seguir tirando. Nos van a una roca de abajo para arriba. Yo le dije hace un rato, te dije que esta rata que nos había hecho, que te había dicho, corre. Mira. Y lo que pasa es que creo que Cristo están, este, están inquietos. Sí. No le ha gustado que vayamos todos juntos ahí, parece. Vamos. Definitivamente, te pidieron ayuda, pues, a ti, no a mí, pues. Quisieron que desentierres. Pero para qué es enterrado, que hay enterrado ahí, de repente había un crimen, de repente había un secuestro, había una persona asesinata. Es no puesto mancharte la mano. Pero sí, o sea, yo precisamente se analicé también con Luis. ¿Te hago cuenta? Pero cuando te quiera un cobre, son entidades que no manejas de ti que hicieron por mi casa. ¿Ahorita tú tú lo sabes? Bueno, ha sido algo muy chévere, muy alucinante. La he pasado muy bien con usted, padre, con usted también, milagro. Gracias por la ayuda, gracias por la experiencia. Gracias a mi comunidad, muy bonita. Muy agradecida con usted. Gracias a la comunidad del padre, que está también activa, conectada. Cuídense mucho. Muchísimas gracias a ustedes nuevamente. Gracias a usted, mi padrazazo, Domingo. Ya le toca hoy. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó con el padre? ¿Ha sido sal lo que le han dado? No, es que él esta vez canalizó muy bien el padre. Sí, fue el transmisor. Claro, le pidieron ayuda a él, definitivamente. Cuídense mucho, vamos a cortar de esta manera, con la mano en la cámara. Oye, Marciano, corta. Casa, toquenle. Casa, toquenle. Gracias.